Y de nuevo a la plaza y su café iluminados. El Somalí Dadén me va a acompañar al barco. Llevo una caja de Cherot de Triquinópolis que he comprado. Alto, una gente negra agarra al pobre Somalí para llevarlo a prisión. Otros Somalí llegan e imploran. El agente peronés es sordo. Le explico lo que lleva, es mío, que lo voy a pagar. Pierdo el tiempo. El agente nos acompaña y tan pronto como me haya ido, encerrará al pobre negro en una celda. El desdichado me mira suplicante. No, no dejaré que lo hagan, de ningún modo. Volveremos todos a la plaza. Allí encuentro al francés gordo, jefe de policía. Bebiéndose unas cañas, tocándome con el casco blanco. Apenas se ha hablado. Muy bien, muy bien, muy bien, dice. Este hombre es libre. Entonces digo, ¿por qué castigarle si no ha hecho nada? Es que, ¿sabe usted, señor? Tememos que los negros molesten a los europeos. Y nos vemos forzados. Pobre Siledo Dadén, vestido con sus harapos rojos, Siguiendo con los ojos mi piragua. Pobre Pequeñoli, con sus greñas teñidas, Sonriendo tristemente desde la escollera. Con la mano por encima de la cabeza para decirme adiós. La bestialidad de la raza blanca tiene un fondo de estupidez Y de ferocidad desconocidas, como la gorra de Bovary. He aquí lo que vi en el puente del barco, a medianoche, Mientras el cabestante gemía, Y los sacos de carbón se vaciaban en los pañoles. Empecé por meter los dos pies en el agua Al saltar de las colleras de la piragua. Es tan agradable y cálida que apenas cielo ha enordado. De nuevo nos deslizamos, Bajo la luga amarillenta de la luna, Por la mar llana, Hacia el gran cetáceo blanco, Que sala un aliento negro hacia el cielo. La escalerilla fijada al portalón Tiembla suspendida en el aire. En lo alto del portalón del coronel DS Me para para charlar. Es el jefe de estado mayor del general Dock, Un militar de verdad, Docto, valeroso, franco, Y que no se traga lo que piensa de Bovary, Shaoveni o Marchand, Galin y Tutti Quanti. Abicini y Somalíes vagan por la cubierta. Un grupo de pasajeros de segunda Que ha traspasado los límites De la batallola. Le prometen 100 francos. Zambullida sorda de 12 metros de alto. El negro chorreando vuelve a subir al portalón. Yo seguí hablando con el coronel, Cuando me dice de repente, Vamos a ver, Algo extraño sucede en el fumadero. No estábamos acercando cuando salió del desdichazo negro A que los salvajes blancos habían embatonado de jabón. Sobre el texto de blanquearlo. Lo echan a puntapiés mientras chillan. Una mujer protesta tímidamente. Una voz unánime le grita, ¿Qué más da? Es un salvaje. Una voz unánime le grita, ¿Qué más da? Es un salvaje. La nación que pongamos los raza bella e inteligente, Peor que al ganado del matadero. Los fustiga. Los entregan a otros feroces negros que los meten en prisión Para descargarles de los pocos francos que hayan podido ganar. Los ridicularizan más que los esclavos en América. Y es Francia la que da el ejemplo. El señor Clauson, Un explorador belga que está a bordo Y que ha pasado la subida en China, En Mongolia y en el Tíbet, Se ha subrevado de la indignación. Él también invitó a beber a un pequeño Somalí. Y el niño le contestó, Somalí no bebe nunca. Bebe loco. Y madre cortar cabeza a él. El señor Clauson le ofreció 20 céntimos, 40 céntimos, 100 céntimos, Por beberse un vaso de cerveza. El niño permaneció inquebrantable. Y somos nosotros, Cosecheros y bebedores de acenta, Quienes los tratamos de salvajes. A la vista del Cabo Guardafui, Jueves 31 de octubre. Llegamos al final de la costa de África. Salimos del Golfo de Adén. A este voz se extiende un montorio estéril De largos arenales cubiertos de chozas de paja. Allí viven los somalíes bárbaros Y provocadores de naufragios. Cuando un buque se pierde en este cabo, Maldito. Los somalíes se sumergen y saquean los restos. País desierto y sembrado de peligros. El Cabo Guardafui, Depositó en el mar de Arabia Un gigantejo hocico de león durmiente. Es la enfinge de África que mira hacia oriente. Nos internamos por el oeste en el Océano Índico. Ahora la única tierra que veremos Será la de la isla Minicoy, Cerca de las Laquedivas, Jardín de Verdor, Según dicen en medio del océano. Y ya el viento del gran mar se apodera de nosotros Y el oleaje nos agita. Viernes 1 de noviembre Hoy es el día de todos los santos Y dicen misa a bordo, En el Spardec. Bajo la tordilla de Babord Han instalado una capilla. Al fondo, Un pequeño crucifijo de plata Destaca sobre la tela china con un sol rojo. A la derecha han tensado Diversos pabellones amarillos, Rojos o azules. Cuatro sirios pequeños Arden dentro de una bombilla de cristal largas. El misionero que oficia Tiene un rostro ancho Como de cerdo Que llevará una barba pelirroja. Misa rezada Con genuflusiones sacramentales. Delante, En un sillón, El capitán. Cuatro benedictinas blancas Y dos religiosas Con hábitos negros Rezan arrodilladas. Mientras el viento Bate las alas de las tocas. Los pasajeros Aprietan entre la batallola Y la sala de música Vestido de blanco y de kaki. Sombrero en mano. Y la villa de Ciotá Balancea el crucifijo, La misa, El curo y los devotos. El monzón frío del otoño Nos ha recibido Justo después del cabo Guardafuí. Sobra contra nosotros Y el buque cabecea. Se balancea Con movimientos muy regulares. El océano índico Es verde por la mañana. Más azul anochecer. Y los vientos alicios Levantan un oleaje suave Y perpetuo. Hasta las doce El cielo benoese puro Y fresco como nuestro cielo De Francia A las seis de la mañana. No hay tardes. Es un cielo blanco Como una franja amplia De horizonte Con nubecitas topacas Blanca y apaciladas O rosas Que se estremece Con el aire de la mañana Hasta la bóveda azul impalido. El sol brilla Con destellos terribles Que iluminan el mar Con un fulgor de torno De alta fusión. Y súbitamente La noche Sin crepúsculo Una franja colorada Donde las nubes sombrías Resaltan como papel negro Recortado a capricho. Y una enorme luna Devorada en un tercio Que se columpia Entre la batallola Y el spartec Como una inmensa linterna China mutilada. Ya han terminado Las escalas No tendremos más La espera De la próxima escala Es la dictación Principal del pasajero ¿Bajará usted a tierra? Nos ahogramos en los camarotes cerrados Cuando cabrón Si no hay nada que ver Prichete adicionales En cuanto al café Concierto Es aquí lo que se puede ver Y dónde En Portseye El cai En Suez Dos pares de fez En WD Pierde En Colombo El no va más Así lo espero La vida a bordo es monótono Pero me he acostumbrado Un book es un mundo cerrado En el sentido más estricto Tiene su propio horario Que no es el de ningún otro punto Del universo Y que cambia oficialmente Cada mediodía Después de las doce Aunque en realidad lo hace A cada segundo de su trayecto Sus cielos móviles Y sus estrellas errantes Como el cielo Y las estrellas de otro astro Que tuviera una revolución Distinta Al de la tierra Su horizonte varía Impecesantemente Y se mueve en unas aguas Y en un aire Que nunca son los mismos El lenguaje de la vida Es diferente No es la una No son las dos O las tres Si no han tocado Una, dos, tres campanadas No es un timbre Que suena en una máquina Es un hombre Y repicando una campana Vabor y estribo Son dos partes distintas En este mundo Donde ni reina La misma atmósfera Ni la misma temperatura Ni el mismo tiempo El buque Puede embarcar agua Vabor Sin que ese tibor Nadie lo advierta El día y la noche No difieren mucho Y el sueño No llega a horas fijas Puesto que en cualquier momento Se pueden cerrar las puertas O volverlas a abrir Y el puente Es un dormitiro Al tiempo Que un lugar de paseo Una calle Un jardín público Un parque festivo O el puesto De un vendedor de vinos En el que se juega A la rana Espardel Batallola Cala Almacén Pañol Bodega Comedor de oficiales Enjaretado Escotilla Portas Se convierte en lugares Es como el salón El comedor O la cocina Existe incluso Dialectos varios Entre los indígenas De este diminúsculo Mundo Así Para el marinero Un golpe de mar Es un turbión Para el sobrecargo Es un chaparrón Y el capitán Dice que cruzamos Algunos cubos de agua Mundo supersticioso Además Se cree que La serpiente de mar Y donde un tifón Es una criatura maligna Cuya cola Se puede coger En el océano índico Sábado de noviembre La demora de ayer Nos anunciaba Una travesía De 374 millas Y los pasajeros Estarían ya en Colombo Hoy ha habido Que rectificar Y el capitán Ha puesto mala cara Cuando le han traído El resultado del cálculo 318 millas Creo que en el segundo De a bordo Que no parece muy entendido Cometió un grave error Ayer Y hoy ha tratado De compensarlo Pero no Es menos cierto Que hemos perdido 6 horas En falsa maniobra En el canal de Suez Y que la carga Del carbón De Digibuti Nos ha costado dos más Podríamos haber llegado A Colombo El martes 9 de noviembre Temprano No estaremos allí Hasta el martes Por la tarde O por la noche Y más ahora Que el buque Te encuentra Enormes dificultades Contra el monzón Que sopla Bajo un cielo Encapotado Los cubos de agua Nos aguardan Para esta noche O mañana Mientras esperamos Te escribo El balanceo De una buena Marajada Y al ritmo De un cabeceo Que provoca Nausa La mayoría De los estúpidos De a bordo De estos últimos Hay un buen número Y en primer lugar El joven De P Aluno De la escuela De archiveros Y futuro Cazador De tigres El Tao Shok Como dice Zing Es un fideo largo Vanidoso Arrogante Que se taga todo Indicreto Y café Tipo G Lo ves venir Es interesante Idiota Intromitiéndose En una conversación Con el capitán Fiaschi La otra noche Cuando nos contaba Un reciente Siniestro ocurrido En el mar Exclamó hábilmente ¿Qué más da? Si solo había Corzos a bordo Desde entonces No hay tontería Que no le hagamos creer Con seriedad Le aconsejamos La casa de Lem Especie de avestrío Que solo tiene una pata Y que se apresa Acerrando el árbol Contra el cual Se duerme O del camor En China Lan Pe Que tiene las patas De un lado Más cortas Para correr Por las laderas De las montañas Estos animales Claro está Solo pueden reproducirse En los desfiladeros El joven de Pe Escucha Se instruye Y pide información Por todas partes Se interesa por todo Adelanta la repartición De China Conquista Etiopía Y lleva a cabo La instalación eléctrica De Agar El coronel De ese A quien no le gustan Los pesados Le soltó El siguiente discurso Al día siguiente De pasar por Diyibuti NB Los oficiales habían visto Un joven guepardo En un bazar de Diyibuti El coronel Domingo 3 de noviembre No nos encontramos Con el temido cubo de agua Pero tenemos mal tiempo Tan solo son turbiones Me dijo un viejo marinero A salir de Masella Pero desconfíe Del mal tiempo Que llegaba lentamente Tenía razón Hacía tres días Que unas esnovecillas Blancas y pastosas Recubrían el horizonte El sol rojo Se ocultaba detrás De unos recortes De zinc negro El océano índico Desafiro claro Pasó a ver De botella Y de villa De la ciudad Empezó a tener Grandes dificultades Con el manzón Espera un poco Me dijo el viejo marinero Y ya verá Y vi El cielo es una bóveda De plomo El aire Vapor de agua Todo chorrea Humedad templada Inasobunda La ropa Las butacas De cubierta La parantilla De las escaleras La batallola Del empabelletado Una horrible luz Blanca y sin brillo Tramada sobre un mar Casi negro Es día de lluvia En el mar de las indias A las once Llegó la lluvia Como un torrediente Crepitante Como un diluvio Con una griva Las gotas golpeaban La mar Llana de repente Como granada Centellante En un amore Sombrío Salpicado de azúcar Y este amore Se extendía hasta el horizonte A través de un velocho De aguadas líquidas Y apretadas En medio de este trama De vez en cuando Veía un pez volador Saltando Como un gran lince Cote De plata Las alas húmedas Arrateaban Al ras de las olas Y al cabo de unos segundos Se sumergía de nuevo En un torbellino Pequeño de espuma Los pasajeros Empiezan a gemir A lo largo de la travesía A mí el cielo Y el agua Sobre todo Ondulante y diversa No pueden cansarme No puedo leer Y mi única ocupación Es escribir Estas líneas Para ti Para ti No puedo leer No puedo leer No puedo leer No puedo leer No puedo leer